Hola Manolo Lama desde la cabina de comentarista de EASPOR acompañado para variar de Paco González Hola Manolo, hoy tenemos en el menú un partido muy esperado por todo el mundo ¿Qué piensas del enfrentamiento de hoy Paco? La verdad es que no sé por quién apostar Manolo, están los dos equipos muy muy parejos El Atlético jugará el primer balón de este partido Y algo con el cuero Turán Vaya pase más bueno Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón, recuperarlo lo antes posible El Atlético de Madrid sacará de banda en posición adelantada Intentará prolongar la jugada Le daba igual su integridad física, lo importante es que el disparo no llegara A la partería Susa Eta Ander Herrera Muniain Se interpone y presiona el balón Recupera en su propio campo con una entrada Felipe Diego No hay muchas defensas capaces de parar a este jugador en el uno contra uno Juanfran Juanfran Gobi Podría sacar algo positivo de ahí Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa La jugada tiene mucho peligro La jugada tiene mucho peligro Ha cogido partería Al menos lo ha intentado, no le vamos a pedir que marque siempre Tomínguez Tomínguez Gobi Luchan por el cuero Balón para Morelieta Posesión de Llorente Susa Eta Iturraspe De Marcos Amber Herrera Tira ola con el cuero Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo El balón vuelve hacia el área No han podido salir Parece que se ha ido por la banda El auxiliar marca fuera de juego Turán Y el Atleti se hace con el balón Balón para Llorente ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Gol! 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 Este chaval Paco es un lince El gol que hemos visto Manolo es de los típicos suyos Siempre, siempre bien colocado Toda una lección de fútbol Precisión más que potencia Directo y raso a la cepa del poste Es el primer gol del partido Paco Justo lo que hacía falta Y tanto A ver si ahora se abre el partido Y los dos equipos cogen un poquito más de ritmo Buena entrada ¡Sí, señor! La jugada tiene mucho peligro Falta en una zona peligrosa Eso es, tarjeta amarilla Un saque de falta Impacta en la barrera Y el balón rozado por el portero Se marcha por encima de la portería Tiene que ser córner Para el equipo colchonero La jugada tiene mucho peligro Gol, 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 gol de entrenamiento. Ese gol coloca las tablas en el marcador. Combinan con Muni ahí. Ander Herrera. Pasa en profundidad. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. De cabeza. Los primeros 45 minutos no dan más de sí. El partido Paco sigue en tablas y la verdad es que ahora mismo no veo en qué dirección se puede decantar. Es una cuestión de ambición, Manolo. Estos dos equipos están tan igualados que el que quiera llevarse el partido de verdad va a tener que aportar algo especial. Nos quedan por delante 45 minutos de intenso fútbol. Davi Martínez con el cuero. La juega con mucha intención. Tendrá una oportunidad para organizar su propio ataque. Diego. Adrián. Esto tiene buena pinta. Esto puede acabar en gol. La jugada tiene mucho peligro. Lástima de ocasión. Podían haberse puesto por delante. El técnico quiere la victoria y realiza un cambio táctico con tal objetivo en mente. Muy bien. Interceptado ese balón. Cuidado que así se las traga la defensa. Gran despeje con los tuños. ¡Qué chutazo! Ha sido una buena ocasión para deshacer el empate. Lástima de fallo. El entrenador ha apostado por un cambio táctico con la intención. Debes hacer el empate. Diego. Y el Atleti se va con el balón. Susa Eta. Maravilloso. Tiene espacio. Su jugada ha sido breve. Juega con el portero. Y el Atleti se va con el balón. Y tu raspe. Primero rechaza el remate y luego se hace con la pelota. Soberbio. Y tu raspe. El pase que puede salir de sus botas Comienza a organizar la jugada ¡Folcao! Vaya jugada, podría ser peligrosa La jugada tiene mucho peligro ¡Es un trallazo! Aquí llega el cambio El técnico quiere algo más de frescura en el campo Para intentar adelantarse en el marcador Balón para el Atlético ¡Gabilondo! Balón para el portero ¡Gabi! Pedro Ortegui ya ha pitado falta No le ha gustado lo que ha hecho El entrenador hace un cambio con la vista puesta en deshacer el empate ¡Se fue! ¡Iraola! Se prepara para centrar Conecta con éxito Balón para el defensa No consiguieron sacar el balón ¡Atención al pase! ¡Puede ser definitivo! ¡Gurfegui! ¡Gurfegui! ¡Demarco! ¡Demarco! ¡La envía un compañero! El ato Propunto va a terminar la jugada Detiene el tiro Y tras 90 minutos de juego el partido sigue sin decantarse a favor de nadie Los equipos no han sido capaces de decidir el partido en el tiempo reglamentario Veamos que nos depara la prórroga Turán Mario Suárez Aplica la libre de ventaja a favor del Atlético Y Turraspe El pase para abordar en videoteca Llorence con la pelota La jugada tiene buena pinta ¡Qué rápido ejecutó! El portero rechaza y el balón sigue en juego Durán ¡Qué seguridad! ¡Gurtegui! ¡Virála! Se hace con el cuero con limpieza Y corta la jugada con una gran intercepción ¡Y turraspe! ¡Gurtegui! ¡Y turraspe! ¡Gabilondo! ¡Javi Martínez! Tiene pinta de gol ¡Atención, atención! Ya lo saben si el equipo llega a marcar si hubieran puesto por delante del marcador Ha perdonado una jugada muy importante Está claro que hay que estabilar Así llegamos al final de la primera parte de la prórroga ¡Gabilondo! 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 El árbitro aplica la ventaja Sorprendente Manolo No es nada habitual en él ¡Es que no es excelente! ¡Gabilondo! controlado la pelota ¡Gurtegui! ¡Es que no es excelente! ¡Ocasión inmejorable! ¡Es que no es excelente! ¡Gabilondo! ¡Gabilondo! La engancha con la cabeza El árbitro ha visto un fuera de juego Solo quedan 5 minutitos del segundo tiempo de la prórroga de Marcos Tiene espacio para centrar Menudo efecto Queda poco tiempo y seguimos empatados cuando se ha producido este córner ¡Mete la cabeza! ¡Sí señor! ¡Ha conseguido detenerlo! El marcador sigue señalando empate cuando quedan poquitos minutos Todavía puede ganar cualquiera ¡Cuidado, cuidado que se la puede comer! ¡Y despeja el peligro! Se acaba la prórroga y la lotería de los penaltis Y decidirá lo que no han podido estos hombres a lo largo de 120 minutos Convencido de que lo vaya a meter ¡Ha sido gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Ha fallado el penalti Madre de mi vida, que fallo Lo está haciendo Gala de una gran seguridad Pega en el larguero, fuera Ha fallado el penalti Oh, y lo ha fallado Se le ve un poquito dubitativo Ha sido gol, 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 gol Atención, porque está obligado a marcar Para evitar la derrota No se le ve seguro de momento Lo falló Ha fallado el penalti Y colorín colorado, este partido se ha acabado Ya se le veía titubeante en el momento de tirarlo Manolo Qué decepción para él y los suyos Les va a costar olvidar esta derrota No, ahí va ¡Gracias!